Música Hola a todos, hoy os voy a preparar un salmorejo Los ingredientes que necesitamos son medio kilo de tomates que estén bien maduros y rojitos 75 gramos de miga de pan medio vaso de leche evaporada 75 gramos de aceite de oliva virgen 15 gramos de vinagre un ajo pequeñito una cucharadita de sal un poco de jamón y un huevo cocido Esta es una receta muy sencilla y muy rápida de hacer Lo que tenemos que hacer es partir los tomates y meterlos en un vaso mezclador junto con la miga del pan el ajo y la sal y el vinagre lo tapamos y lo vamos a batir hasta que quede todo bien mezclado Una vez que ya lo tenemos bien triturado a mínima potencia vamos a ir incorporando poco a poco el aceite Cuando ya se ha mezclado bien todo el aceite el último paso es añadirle la leche evaporada lo voy a tapar y ahora sí lo voy a poner a máxima potencia y lo voy a tener triturando como mínimo un minuto para que quede todo bien mezclado Una vez listo lo he metido en el frigorífico para que esté bien fresquito y a la hora de comerlo lo vamos a acompañar con el huevo cocido picado y un poquito de jamón serrano también picado con un chorrito de aceite de oliva virgen y ya tendríamos listo el salmorejo una receta muy sencilla y muy fresquita que estoy segura de que os va a gustar probarlo y ya me contaréis y no os olvidéis de dar al like si os ha gustado el vídeo ¡Hasta pronto!